Hoy chicos voy a recorrer todas las tiendas de mi país con el objetivo de comprar la bola más antigua del mundo Va a ser muy pero que muy complicado ya que hay muy poquitas tiendas, creo que solamente hay 4 tiendas de deporte en este país Y si no estamos buscando la típica bola del mundial como por ejemplo Sí, esta bola no sería la más antigua Sino que estamos en busca de esta bola que veis por pantalla, la típica pelota con la que se empezó a jugar al fútbol Que usaba Pelé, Maradona y los mejores jugadores de la historia del fútbol Sí chicos, vamos en busca de esa pelota Eso sí, pero antes hay que decidir quién paga la pelota, a ver, ¿la pagas tú? No, la pagas tú No, bro, pagala tú Mira, yo pagué esta ¿Es si la pagué yo? No, 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 la pagué yo Es mentiroso Mira, mira, pero ¿cómo que tú firmas? Mira, bro, nos lo jugamos a un partido de fútbol, rápidamente voy a hinchar esta portería Rápidamente Vale, creo que... Pero quiero que no acerra el tapón Vale, creo que sí, el tapón está cerrado Y se puede decir, chicos... No me lo puedo creer Se acabó de deshinchar Vale, le da un segundo Se puede decir, chicos, que tenemos portería, así que un gol Quien marque, no paga Y el que pierda, paga la bola Chavales, preparados Listo Let's go No Hay que defender, hay que defender Vale, bien, 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 bien No, no No, debajo del coche La bola está debajo Vale, chicos, hay que aguantar sea como sea Vale, aguanta No Vale, buenísima No ¿Qué está pasando aquí? Dime que sí No 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 me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer Chavales He de pagar la pelota más antigua del mundo ¡Sí! Estamos, chicos, ahora mismo en la calle principal ¿Vale? Aquí en Andorra Y hemos encontrado, chicos, lo que sería la primera tienda de deporte A ver Tenemos aquí dentro una opción de que hay una bola antigua Yo creo que no, bro A ver, no sé Desde aquí fuera se ve que hay cositas de esquí Hay cositas de fútbol Así que vamos para dentro Vale, chicos Entramos para dentro en la tienda Uy, hay musiquita, eh Efe, chicos Eso es en el chat Hay por aquí un montón de bambas y demás Llegamos a la zona de básquet Vale, si hay pelotas de básquet Hay pelotas de fútbol 100% O sea, esto es la ley O sea, a ver Hay aquí problemas de básquet ¿Y esta no es la más antigua de básquet o...? ¿What? Vale, la acabo de liar bastante gorda Y se puede decir, chicos No me lo puedo creer Se acabo de deshinchar Vale, dale un segundo Todo el vino súper tranquilo Vale A ver, esta de aquí ¿Cómo la ves? Esta bola Porque esto se puede hacer toques ¿Tú crees? A ver, hazte un toque ¡Ujú! ¿Bro? ¿Bro, bro? Que es una bola mini Es una mini bola de básquet Vale, chicos Vamos a la zona de fútbol A ver, esto es zona básquet Vale, esto de aquí es zona Bro, mira cuántas bolas de básquet hay Aquí hay un montón A ver, bolas de fútbol A ver, esto de aquí es de pádel La zona de fútbol ¡Está ahí, está ahí! ¡No la he visto, la he visto! Vale, chicos Vamos a localizar la zona de fútbol Vamos, vamos, vamos Amigos Mirad todo esto de aquí Vale, bro Hay un montonazo de bolas de fútbol ¡Hostia! ¡Mira esta! Esta es de fútbol ¡No, no, no! Esta es de fútbol también Mira, hay esta Esto es de fútbol Esto es de fútbol Luego hay también Esta de aquí Esta 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 ¡No! Incluso hay bolas súper... Aquí hay bolas súper raras, bro Y esta de aquí también Vale, chicos Hay que decir que hay bolas Que nunca he visto en el mercado No os voy a mentir ¡Hola, hola! ¡Pillera, pillera, pillera! ¿Y esa? ¡What the fuck, bro! ¿Qué es esto? Bueno, me ha sido Vale Vale, chicos Esta bola de aquí Me mola bastante Da el toque rollo antiguo Porque es así como marrón Pero no es la que estamos buscando Así que Vamos a dar un par de vueltas A ver si encontramos Algo más ¡No! ¿Esto lo has... ¿No lo has hecho tú? No, no, no Esto ya estaba desde el principio Esta bola de aquí Me raya Porque digo ¿Es de fútbol? Manchester United Juventus Aquí incluso Se pueden personalizar Tus camisetas Esta es la de Francia Esto sería como la zona Que huele un poco mal La del Madrid Y esto, por ejemplo Sería la mejor zona de la tienda ¿Veis? Un poquito de fútbol Club Barcelona Pero las bolas Vale, bro Mira esta Esta bola Nueva colección Hostia Aquí hay más Aquí hay más Vale, aquí también tenemos Esta de aquí Que será la de la FIFA Entiendo que será La nueva bola o algo, ¿no? ¿Qué parece? Es Big Boy 2023 2023 Es la de la Women's Cup FIFA Madre mía La bola más random Que he visto hasta el momento Eso sí Bolas antiguas No veo ninguna Y por aquí, chicos Hay un montonazo de botas Dios O sea, mirad estas botas de aquí Incluso las verdes Y las bolas son las que hemos visto antes La de la Champions Pero no hay bolas antiguas Chicos, primera tienda que pisamos No está la bola de fútbol que estamos buscando Así que nada Vamos a ir a por la segunda tienda Muy épico, amigos Si está en rojo No se pasa A la que se ponga en verde Hay que pasar Así que nada Tocará esperar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos para adelante Nos encontramos, chicos Ahora mismo En el punto céntrico de Andorra Esta tienda de aquí Es la más grande deporte De todo el país Así que a ver Yo creo que dentro Ropa de fútbol Habrá Tiene que haber Algo tiene que haber Una pelota 100% Clásica tiene que haber Si no tendremos que buscar Las tiendas clásicas de deporte De Andorra Que a saber dónde están Así que check, ¿vale? Vamos a rezar Tenemos un contador de 5 minutos Para encontrarla Así que vamos para adentro Vamos Vale, chavales Entramos para adentro Mirad Qué locura Cómo se entra por aquí Dando un poquito de vueltas Así que vale El fútbol está literalmente Arriba, ¿no? No, creo que está nada más Entrar al fondo, ¿eh? Me suena a ir de porquería Aquí hay bolas, hay bolas Vale, chicos No me lo puedo creer Solo hay de básquet Aquí tenemos Bolas de básquet Y de fútbol Pero y esto Es como de tenis, ¿no? No sé la verdad Si es de tenis o de fútbol Están las mismas Que en la otra tienda Vale, vamos De ping-pong esto, ¿verdad? Bueno, aquí, chicos Creo que hay otra Vale Viste que hay como La de la liga Así que bueno Y luego aquí hay un poquito De ropa, de deporte Y demás Pero pinta, chavales Que nos vamos a ver Una vuelta por la zona Al fondo Que es mucho más grande A ver si encontramos algo Vale, pues chicos Estamos donde tenemos que estar Hay camisetas de fútbol Y las bolas de fútbol Falta una Puede ser que la que falte Que sea esa Sea la que buscamos Vale, aquí están Esta de aquí Hasta el momento A ver, cógela Hasta el momento Como que no la he visto, ¿no? No, yo no la he visto Pero es de fútbol No sé si es de fútbol A ver, si está en la zona de fútbol Esta, mientras es un globo, ¿no? No sé, a ver Yo creo que esta Tampoco tiene pinta de que sea Y las de arriba Son las de la otra tienda Así que chavales Tampoco hemos encontrado En esta tienda ¿Acaso de qué? Igual no sé A ver, por aquí hay más cosas así Incluso que me echas de Croacia Bro, aquí tiene Rambam No sé Hay de todo Pero no hemos encontrado El balón más antiguo de fútbol Vamos a preguntar Pero no tiene pinta Literalmente, chicos Se perdió todas las esperanzas Solamente quedan dos tiendas Una es La que tenemos detrás Que se ve que es como Una tienda a lo grande Que puede ser que tenga Y la otra opción está Ahí al final de la calle Hay otro tienda de deporte Así que tenemos muy poco tiempo ¿Verdad? No te pedimos Tú vas a esa Yo voy a esta Vale, por rápido 100% hay que encontrarlo Antes de que salga anoche Esa bola para probarla Así que probad Rápido Adiós Y se puede decir, chicos No, pero Se acabó de deshinchar Vale, le damos un segundo Vale, chavales Hasta que está la otra tienda Mirando a ver si me trago un balón antiguo Yo acabo de entrar a esta tienda A ver qué puedo comprar Quiero que la tengo La sección de fútbol está arriba Así que let's go Vamos por arriba A ver qué encontramos Vale, chicos Acabo de entrar ahora mismo a la tienda Estoy totalmente solo Y solamente encuentro Este tipo de huevos Bueno, sí Por la cara he encontrado Un huevo kinder aviador Y muchísimo más 18 Pues de los lados Así que vamos a la planta de arriba Si no me equivoco Deben estar las cosas de fútbol y demás Pero, vale, chicos He visto, vale Ahí arriba se ve que hay muchas cosas de fútbol Así que vamos por ahí Vale, estamos subiendo Ahora falta encontrar La sección de fútbol Que creo que está por ahí Mirad Vamos a ver si encontramos El balón A ver si tenemos más suerte que Atac Porque yo no encuentro nada, tío Nunca Vale, estoy un poco desubicado Porque yo solo veo aquí En ropa de skills No veo nada de fútbol Vale, amigos Subimos, subimos, subimos Literalmente Esto no va Pero La ropa de fútbol debe estar aquí arriba Porque me suena que una vez vine Y compro alguna que otra camiseta Vale, me he hecho, ¿vale? Me estoy rayando Como le he encontrado ya trenas Me rayo, ¿eh? A ver, mira, mira Ay, 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 ay Mirad Balones de fútbol Pero, bro Si esta la he visto ya cuatro veces hoy Y básquet No para ver Cosas de básquet Esto no es lo que buscaba yo, tío Tenemos esta Que esta no hemos visto antes Está bien Chilling Chilling, bro Vale, chicos Estamos en la zona de tecnología Esto está para el fondo Esto está para el fondo Hay que ir para ahí 100% Vamos a avanzar Aquí solo hay juegos de mesa y demás De hecho, si no me equivoco Aquí estaban los cromos del mundial Que agotamos una vez No me lo puedo creer Podemos comprar incluso Un pack de estos de cromos Y se los regalamos No sé que claro A saber cuánto vale Literalmente Este álbum Vale, chavales Más de 15.000 likes Y mañana vengo Compro todos los cromos de la tienda Vale, me acaba de llegar bastante gorda Vale, chicos Zona de deporte Vale, acabo de encontrarla Vaya al fondo Tenemos que ir Uf, tío Esto parece como efecto artificial No hay todo Pues nada No encuentro absolutamente nada, tío A ver si encuentro algo Literal No hay nada Solo hay deporte Más que deporte Y deporte Pues nada Misión fallida Espero que Atac Encuentre algo Porque yo no encuentro absolutamente nada No encuentro la zona de fútbol de rayo Vale, a ver Chicos Vamos a mantener la calma A ver, por favor Vale, aquí hay como cosas de deporte Vale, aquí hay como cosas de piscina Piscina, piscina Vale, voy a confiar de que esté la ropa de fútbol Eh, eh Vale Vale Chicos Lo que encontrar Solamente hay esto Solamente hay Vale Hay una bola exclusiva de Francia Super random Luego hay otra bola Super exclusiva también De Francia Por la cara Otra De Francia también Exclusiva Ah, no es la misma que esta Esta de aquí Cojones Bro ¿Qué es este balón? Balón Joma Bueno Pues no sé qué tipo de balón es este Vente Panas Guantere No sé cómo funcionará Vale Vamos a dejarla aquí Luego tenemos estas bolas Que están deshinchadas De Joma A ver Que se ve bastante bien Y las mismas en naranja Y aquí tenemos Esta de aquí Una azul Otras de Joma Pero literalmente chicos Eh, ¿y eso aquí abajo qué es? Ah Literalmente es Bueno Unos balones Pequeños de fútbol Pero chavales Literalmente Te puedo decir que No hemos encontrado Lo que estábamos buscando Solamente había Una mini sección de fútbol En la cuarta tienda De deportes De mi país Literalmente chicos Llevo esperando Más de 10 minutos No sé respuestas de trenas Literalmente le estoy llamando No me dice nada Por la cara ¡Bro! Dime que sabes algo Por favor dime que sí Dime que sí No había nada ¿En serio tío? Pero es que ni camisetas O sea Nos hemos recorrido Todas las tiendas De deporte del país Y no hemos encontrado Nada De la bola Más antigua del mundo Ni nada antiguo Ni unas botas de fútbol Antiguas Nada Pero me he probado la camiseta No había nada De nada No sé a ver Se me ocurre Una última opción Antes de perder la esperanza Sé de una tienda Aquí Que está por aquí Que es como de artículos exclusivos Rollo vintage Pero no tiene nada que ver Con fútbol Pero igual tienen Cosas antiguas del fútbol Porque claro Es como de reventa De segunda mano Creo que no se puede grabar dentro Porque conozco al hombre Alguna vez he ido con él a grabar Pero Puede ser que Puede ser que haya algo Así que Vamos a probar La última opción Y si no Pues nos quedaremos Sin conocer Y saber cómo es La bola de fútbol Más antigua del mundo Vale chicos Vamos a entrar a la tienda Que os decía En principio Que sí que me dejan grabar A salir de aquí Y realmente De todos ahí Desde mirada Desde maquetas de trenes Hasta relojes antiguos De toda mi alcustia Hay hasta coches de coleccionismo De colección privada Bro Literalmente aquí Algo de deporte Puede haber Pero mira Mira ¿Qué es esto? ¿Me explicas qué es esto? Hay un montón Como de trenes También súper antiguos Algo igual Que nos interese Seguro que pueda haber Así que vamos a preguntar Si tiene alguna zona De deportes antiguos O de coleccionismo privado A ver qué dice Hola Una cosa ¿Tenía ahí rollo Cosas antiguas así De deportes Botas de fútbol Guantes O pelotas Mira Que sube el menú Que ya Se queda mucho No sé 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 ¿Pelotas? ¿Qué te has dicho que vale? 300 euros 300 euros Tiene algún Es una locura Es una locura Tiene algún significado especial O algo así O sea Está bien conservado Que se hizo Sería única Que se hicieron Muy poco Te quiero decir Que tiene aquí Incluso como de Está usada Y no está en la mejor calidad Pero bueno Se puede dar un reto Vale Pues Pues sí ¿No? Pues sí ¿La compramos? Sí ¿No queda la otra? Pues vale Pues sí Pues sí Qué locura Vale Pues vamos allá Vamos a comprarla Literalmente Me acabo de dejar un riñón Pero hemos encontrado Lo que estamos buscando Tabares Se puede decir Que literalmente Hemos encontrado El balón más antiguo del mundo Vamos a buscar información Sobre el balón Para saber de qué año es Si algún futbolista famoso Lo ha podido usar Por lo visto gente Es bastante valioso Así que chicos Ya sabéis Si este video llega a más De 20.000 likes Me comprometo A hacer unos retos de fútbol Con este balón Buscar información Y saber Si algún futbolista Como Pelé Maradona O grandes leyendas Del fútbol Han usado El balón más antiguo del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!